El día de hoy vamos a escapar de un pulpo gigante llamado Mr. Google que tiene un colegio Tendremos que huir de sus grandes garras o sus grandes tentáculos para poder escapar Además pondrá a prueba nuestra inteligencia y nos hará preguntas Si no contestamos ya saben qué pasa ahora Y por último tendremos una batalla mega épica con este amigo que es un pulpo mega gigante Y recuerden que se llama Mr. Google Pepepepe chicos, ¿quién ganará? Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo creo que hoy vamos a jugar y escapa de la escuela de Mr. Google Si está por acá, miren, tiene una forma parecida a un hobby que jugamos anteriormente en el canal Y ahora tiene más patas, ok, a ver, vamos a jugar el modo... No sé chicos, el difícil voy a probar, ok, vamos a jugar el... Miren, uh, estamos muy cansados, puse el modo difícil para ver si lo logramos, ojalá que sí Y esta cosita que es tan tierna y tiene forma de un pulpito nos está mirando y está bailando Uh, no, nos levantamos, perfecto Ahora, ¿qué pasará? ¿qué pasará? Ahora, aquí hay una flower o una flor chicos, ok, vale ¿Y qué es esta flor? ¿para qué sirve? No, ah, tenemos que encontrar... no, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos que hacer por acá? A ver, veamos Yo solo vi la flor que estaba por aquí Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que avanzar por acá? A ver, no, no puedo salir ¿Qué está pasando acá chicos? Me están trolleando Ah, creo que por aquí arriba es, creo que por aquí arriba es Ok, vámonos por acá Por aquí saltamos y por aquí tendríamos que escapar, estoy seguro Pero, uy, está difícil chicos Uy, perfecto, tenemos el primer checkpoint Y recuerden que pusimos el modo difícil y pues eso está complicadísimo Pero voy a intentar escapar, ok, voy a intentar escapar Acá estos otros checkpoints, no, estos no son checkpoints Ah, miren, tenemos que ir por acá ahora por la escalera Ok, felizmente tenemos flechitas Vamos a ir por acá con cuidadito, con cuidadito Y tenemos que intentar escapar, amigotes Por aquí está ya, perfecto Hasta el momento lo veo un poco fácil No lo veo tan difícil Así que mejor sigamos con el escape de esta cosita Aquí está, perfecto Ahora vámonos por aquí Y tenemos que irnos por allá, ok ¿Será que llego por acá? ¿Puedo cortar camino? Me caería, veamos por acá Oh, miren, qué inteligente soy Perfecto, hurra Ok, vámonos por aquí Y ahora Uy, no, ¿qué dice acá? Dice que tienes que ser muy amable con el señor Carly Fool Bueno, no, tienes que ser muy amable con Mr. Google Porque es muy inteligente, ok Hay que ser muy cuidadoso, muy amable Vale, vale, vale Así que es mejor que tengamos cuidado con este señor Pulpito Que está muy tiernito Parece que es amigo Pero finalmente no lo es Y es que escapamos Así que tenemos que intentar escapar Ok, esto Uy, no, miren Acá ya hay divisiones que están muy complicadísimas Por acá, ah, miren Ah, miren, acá había una manzana Ok, la agarré desde adentro No la había coleccionado Vale, vale, vale ¿Y para qué es la manzana? Seguramente para que me la coma o no No, solo la coleccioné Ok, ahora tenemos que seguir avanzando por el otro extremo Que está por acá Claro que sí, amiguitos Aquí está Vámonos, vámonos, miga, rápido Uy, con cuidadito que me voy a caer Uy, miren, aquí está Este es de otra guardería También, no me acuerdo el nombre del parkour Pero sí lo he jugado Acá está Mr. Smile Claro que sí, chicos No Dicen que también esta es una mascota del juego Pero yo creo que el de ahora está más Pero ahora veamos por acá Ah, miren, no me la creo Acaban de destruir toda la escuela en este lugar Pero ¿qué están haciendo por acá? Creo que tendremos que irnos de frente Ahora vamos Ay, no me acabo de caer, chicos No me la creo Primera caída que tuve Ok, vale, vale, vale Aquí está Vámonos por aquí No hay nada Por aquí saltamos Y vámonos nomás de frente De frente Porque pues recordemos Que estamos en el modo complicado Y seguramente en algún momento Esto va a hacerse complicado Ok, vale Uy, no Oh, miren ¿Qué es esta cosota, chicos? Me da miedo ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No me la creo Y él nos dice que nos ha mentido Que las manzanas no le dan sueño Oh, ya veo Y nos quiere llevar A la escuela de Mr. Wiggles Ok, ya miren Hay otra manzana Y no puedo coleccionarla No, ya no puedo coleccionarla Entonces, ¿qué tenemos que hacer por acá? A ver, debe haber Acá hay un botón creo secreto Dice que encontremos un botón A ver, claro Que dice Acá hay un botón Y en la pizarra Decía que encontremos el botón Y lo encontramos Y aquí está Mr. Wiggles Pero, ¿por qué ahora se ha venido esto de acá? ¿Entramos o no entramos, chicos? No lo sé Me voy a entrar Ahí te voy, Jerónimo Uy, qué arco irse tan bonito Y ahora por aquí Llegamos a un checkpoint Y aquí nos dice Que es tiempo De que todos los chicos Reciban su entrenamiento diario Su ejercicio Para que puedan crecer muy sanos Ok Pero por aquí ¿Qué es esto? Son megalibros Uy, no, chicos Esta es la habitación secreta De este amigo Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? Por acá A ver, veamos Ah, no, vamos a cruzar por acá Claro que sí ¿Qué? Me estaba perdiendo Porque esto es demasiado grande Pero tranquilos que lo Ay, no, no quiere No quiere No quiere Ok, por acá está muy bien Perfecto Ahora vámonos por aquí Y tenemos que ir por esta Mega manzanota Ok Uy, no quiero esta cosa Miren, parecía acá alguien Mira, si me agaché Y parecía también ser un oso Pero no lo es Ok, ahora nos vamos Por esta parte de acá Ojalá que no pase nada Creo que sí Estamos llegando a la parte De Mr. Smile Ah, miren Acá hay un checkpoint Casi me lanzo para el otro lado Pero me hubiese quemado Ok, aquí encontramos Un checkpoint Y ahora tenemos que seguir cruzando Chicos, tengamos cuidado Porque ahora estamos con ácido Con mucho ácido Perfecto Saltamos Y miren, chicos Aquí están los No sé, los tentáculos De este monstruito De Mr. Google Chicos Tengamos cuidado con sus tentáculos Que él es muy pro Que ahora solo tenemos Que caminar por acá Sí, perfecto Pero tenemos que tener cuidado Casi me caigo, chicos Uy, no ¿Qué hago? Tengo miedo Ay, no Él es muy pro Él es muy pro, chicos Miren Uy, los chicos Que tengo mucho miedo Por aquí estamos ya Perfecto Ah, miren No tenemos que tocar La sombra Perfecto Y ya lo hemos conseguido Mega rápido Y recordemos Que estamos en el modo complicado Así que pues Lo estamos logrando Y acabamos de pisar El checkpoint, ok ¿Y esto qué? ¿Esto cuesta robo? Ok Ah, sí Es para pasar del nivel Ok Pero eso todavía No me hace falta Porque yo quiero pasarme Esto sin hacer trampa Claro que sí Veamos por acá Ok Lo estamos consiguiendo Y con cuidado Con las tijerotas Chicos Miren Son mega grandes De estas tijeras Pi, 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 pi Chicos Me asusté Me asusté Sentí que ya nos la contaba Ok Acá está perfecto Y ahora estamos En otra parte del mundo Tenemos que bajar por acá Ok, vale Ay, no Ya me caí, chicos ¿Qué pasó acá? Ok, ahora tengo que ir ahora ¿Dónde tengo que ir? No me la sé Ah, acá hay una flecha Creo Y dice que ahora es hora Del recreo Y que tenemos que jugar Un juego Ok Bueno, acá ¿Qué encontramos? Acá hay una flecha Y encontramos Ah, mira Un triángulo Ok, un triángulo Ok, vámonos por acá ¿Y ahora qué tenemos que hacer por acá? No sé por dónde ir, chicos Está muy complicado Esto Tenemos que descifrar dónde ir A ver Voy a alejar la cámara Y creo que aparentemente No hay nada por acá Ok, saltamos Y no encuentro nada Me están trolleando, chicos Miren, por allá Veo unos botones rojos Ok, ojalá que se me sirva Y no quiero ser trolleado Por favor No quiero ser trolleado Dice Ah, miren Dispongo acá Ah, ya tenemos que poner acá Lo que hemos encontrado Ah, miren Tenemos que encontrar también Un cubo y una esfera Ya veo, ya veo Seguramente están por acá Miren, por acá Vean flechitas Así que tenemos que irnos por aquí Ok, ok, ok Vale Y por aquí encontramos el cubito Perfecto Ahora tenemos que bajarnos Por acá Y ponemos el cubo Aquí está Ya solo me falta la esfera Y la esfera podría estar Por allá arriba Pero en la realidad No estoy seguro Veamos por acá Ay, miren, chicos Desde acá ya veo la esfera Está en el castillo De acá arriba Ok, ¿y cómo llego allá arriba? Ah, por acá Ok, 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 ok Gracias por la pista, amigos Está mega sencillo Tenemos que subir por este puente mágico Y por aquí vamos a descubrir La historia de esta cosita Que está muy extraña Por aquí tenemos que saltarla Ay, no, está complicadísimo Miren, chicos Me quedé atorado Ok, vámonos por acá Vámonos por acá Ok, de dos en dos Creo que lo logramos Por acá ¿Será que logró? No, no creo Ay, sí lo logré, chicos Qué pro soy Uy, no, con cuidado Que esta cosa está peligrosísima No tenemos que tocar Creo que esto Ay, no Con cuidado Que tengo miedo Con cuidado Que tengo miedo Con cuidado Que tengo miedo Aquí está Perfecto Y ahora por aquí Acá, chicos No, dice que es tiempo De nuestra clase Y que tenemos cinco preguntas Que responder Con una letra O un número Solo tenemos tres oportunidades Ok, chicos Uy, qué bueno Que sé un poco de inglés Vale, vale, vale Y veamos por acá ¿Cuánto es 54 y 6? No, no entiendo, chicos ¿Qué es esto? Ya me confundí acá Sí, ya me confundí 54 Ah, ya, 54 entre 6 6 por 7, 54 Ay, no creo que está bien No, me equivoqué, chicos Ay, chicos ¿Cómo va a ser? Pues 6, 54 entre 6 Serían 9 Claro que sí Que me estoy confundiendo Por los nervios Ok, vale ¿Cuánto es? Ay, no entiendo estos números 77 más 43 A ver Sería Uy, no, chicos Acá tenemos que pensar 87, 97 107 117 Más 3 120 Ok, perfecto Lo logramos Y ahora otra pregunta Ok, chicos Acá nos preguntan ¿Cuál es el poder O la célula De una célula del centro? Y creo que son Las mitocondias Ok, perfecto Lo logramos Y acá dice ¿Qué planeta? Uy, no, chicos Dice Tiene una temperatura Muy alta Uy, yo creo que es Venus Porque recordemos Que Venus Está más cerca Que el sol Así que pues Venus es el campeón Perfecto Acá sí no pierdo Y acá nos preguntan ¿Cuándo fue escrita La constitución De Estados Unidos? Y pues como yo No soy de Estados Unidos Tuve que ver en internet Y es en 1787 Perfecto Y ahora veamos ¿Qué más? Dice Felicidades Has contestado Todas las preguntas Ok, chicos Nos hemos graduado ¿Ahora qué? ¿Qué pasará? Chicos Tenemos que bajarnos Por aquí de nuevo Ok, vale Y ahora Ay, no, llegamos hasta Ay, no, me caí Me caí, me caí Me caí Pero creo que tengo salvación Me salvé de pura suerte Muchachos Ay, no Esto está muy complicado Ay, no, casi me caí Y me acabo de salvar No sé cómo Ok, saltamos por aquí Mega rápido Y ahora vámonos por acá Ok Estoy en modo pro, chicos Vámonos por acá Pase mega rápido Esto Aquí encontramos otro checkpoint Y por acá ¿Ahora qué tenemos que hacer? Saltar y saltar Saltar y saltar Ok, vale Ay, no ¿Qué es esto? La cámara se cambió de ángulo Y me hizo confundir un montón Ok, pasamos por aquí Seguimos por acá Seguimos por allá Y por aquí ¿Qué tenemos que hacer? Ah, miren Tenemos que ir a este cubo tan alto Pero aquí está ya Perfecto Lo hemos conseguido Ok, vale Ahora qué tenemos que hacer por acá Saltamos por acá Y acá hay otro checkpoint Por fin Ahora sigamos por aquí, chicos Miren, pone aquí Hay un caminar con Iris Y de nuevo encontramos Los tentáculos De este señor tan malvado Chicos, saltamos por aquí Ok, esperamos que ponga Acá sus grandes tentáculos Y tenemos que correr Mega rápido Uy, con cuidado Con cuidado Con cuidado Ok, perfecto Lo acabamos de ganar Vámonos por aquí De frente, amigos No, con cuidado Acá, acá, acá Me aplasten Ok, lo logramos Por fin, acá hay otro checkpoint Y ahora la puerta se va a abrir Puerta, ábrete Chicos La puerta no se abre ¿Qué más tengo que hacer acá? A ver, veamos por acá Dice A ver, acá dice algo Y dice que pensamos a Mr. Weevils Para escapar Pero, ¿cómo se abre la puerta? Ah, ya Se abrió, chicos Pensé que no se abriría Solo tenía que acercarme Y se abría Chicos, llegó el momento de la pelea Ala, no, no me la creo No me la creo Veamos por acá Ay, no, chicos Es un pulpo mega gigante Y quiere lastimarnos Ahora Ay, no, mamacita linda Está muy gigante ¿Cómo voy a vencer Esa cosota tan grande, chicos? Pepepepe Ahora, ah, miren Tengo un cañón al menos Pero Ay, no, y su cara Ay, no, tengo que dispararle Creo O le disparo a sus manos No lo sé Pero aquí está Sí, le estoy bajando a la vida Pero es muy grande Ay, mamacita Me bajó a la mitad de la vida ¿Qué es esta cosa tan grande? No, chicos ¿Qué está pasando acá? Y estamos por acá Con esta cosa tan grande, chicos De nuevo, miren Es que es muy pro Miren, wow Él nos puede tocar Con sus hermosas garras Pero lo bueno Que por acá Tenemos que dispararle Mega rápido Y si miramos el cielo Podemos esquivar sus manos ¿Lo ven? Ay, lo estoy logrando Lo estoy logrando Lo estoy logrando Lo estoy logrando Ay, no me pegó, chicos De nuevo Y le ganamos, chicos Miren, le acaba de disparar Hasta ahí a la mitad Y le ganamos Se hundió No me la creo Pero me mató como tres veces Ok Y ahora se va a activar Un botoncito Estaba complicado Y me encantó un montón Que nos haga preguntas Y nos ponemos a bailar De la alegría Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ok Chicos, miren Por allá al fondo Vamos a encontrar Un botón de color rojo Ok, vale Y creo que tendríamos Que agarrarlo, ¿no? Ok, vamos a ir a agarrarlo Por acá ¿Qué va a pasar ahora? No lo sabemos Pero estaba complicadísimo Este jefe Ahí bajamos para abajo Pensé que era el final Pero no, miren Aún falta llegar a la mitad Ya veo Por aquí Ahora tenemos que esperar Oh, no, no, no Dice Nos vemos en la siguiente Atentamente, chicos Wow, atentamente Mr. Beagles Ok, atentamente ¿Cuál que atentamente? ¿Qué dije, chicos? Ok, ahora vámonos por acá Ay, no Aquí está Chapter 2 No me la creo Chapter 2 Ay, no, no, no No me digan No me digan Veamos por acá Acá hay más flechitas Y Chicos Aquí está Pensé que ya no habría más Pero encontramos un poquito más Pero lo que sí Es que falta muy poquito Ok, vamos por aquí Por aquí saltamos Y ahora ¿Qué vamos a encontrar Por esta parte? No lo sé No lo sé Ah, tenemos que entrar Miren, por allá Pensé que tendríamos que entrar A la habitación Pero no, chicos Creo que vamos a escapar Por fin Soy libre Libre como el viento Corre como el viento Tiro al blanco Wow Encima me revientan cohetes Estoy alegre Miren, wow Acá tengo mi estatua gigante Por haber ganado Perfecto Y lo pasamos en modo difícil Así que díganme ¿Qué les pareció? Y pues espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Grex Bye, bye Wuhu Wuhu Tiro Tiro Gracias.